Morales Ruperta Morales mi vieja, que me estoy muriendo, deme una cerveza Que con esta cruda, me duele la panza, también la cabeza Que ando muy crudo, pues me emborraché Con unos amigos y con esta cruda me muero de sed Mire chaparrita, de men he perdido, unos chilatines Con la temblorina, ya veo renublado, no sé a qué la estiré Que yo le prometo, no vuelvo a tomar Pero el chiquito es peor en coladera Porque a la mera hora se me va a tirar Diecisiete años cumplidos Al repetirse la historia, donde murió Chuy Cadena Mataron a Juan Bedoya Cuando andaba barbechando Para sembrar su cebolla Llegaron los federales, a ver qué había sucedido Gritaba Alicia Fernández, mataron a mi marido Pero si me dan refuerzos, les entrego al asesino El capitán les ordena, a cuatro del pelotón Acompañen la señora, y traiganme a ese matón Si les pone resistencia, bátenlo sin dilación Llegaron los federales, a la hacienda platanal Gritaba Alicia Fernández, ahí vienen al criminal Preparen muy bien sus armas, no se les vaya a escapar Flores se había dado cuenta Que lo venían a prender Preparó su treinta-treinta Va a poderse defender Pero Alicia le dispara Ahí lo vieron caer Ya con esta me despido Aquí termina la historia Aquí termina el corrido De Flores y Juan Bedoya Y dice Alicia Fernández Que Dios los tenga en la gloria ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Los amores que tuve contigo Ya se convirtieron en polvo y olvido Tú me amabas y yo con el alma También te adoraba Y Dios fue testigo Yo era pobre Y tú fuiste ingrata Cambiaste a tu hombre Por puños de plata Yo dichoso Paseando con otra Te miro volando Como una gaviota ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, los rompes! ¡Ay, los rompes! Una espina Mi pecho sangraba Amor de mi vida Cuando te adoraba Pobrecita La flor que regaba Adentro de mi alma Te encuentra marchita Quiera Dios Que te encuentre perdida En una cantina Pa' darte una copa Yo dichoso Yo dichoso Paseando con otra Te miro volando Como una gaviota Recargado en el corral de piedra Amoroso 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 Te estaré esperando No me importa Que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré No me importa Que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré El corral de piedra El corral de piedra Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cobriendo Siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo A la tienda Que se encuentra Lejos de tu casa De ese modo Desde donde espere Cuando vea que pasas Yo te llamaré De ese modo Desde donde espere Cuando vea que pasas Yo te llamaré El corral de piedra Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cobriendo Siempre nuestro amor Voy a cantar Un corrido Recordando a un general Diecisiete años cumplidos Al repetirse la historia Donde murió Yo y Cadena Mataron a Juan Bedoya Era Gapito Carreón Hombre de mucho valor También la de Islado Arreola Se decidió sin temor Ay te mando mamacita Un suspiro y un abrazo Aquí termino cantando El contrabando del paso Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo Vengo Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar Hay unos ojos De mil colores Que al alma mía Muerte le da Si me emborracho No me da sueño Quiero irme contigo Si no estás a mi lado Jamás seré feliz En el saguán de vieja casa Abandonada Sobre del quicio Que de almohada Que de almohada Le servía De frío temblando Me encontré una madrugada A la que fue Mi gran amor En otros días Al ver su rostro Por las penas De macrado Sentí que el llanto De mis ojos Resgalaba Vino a mi mente La presencia Del pasado Cuando dormida Entre mis brazos Se quedaba Desde la noche Que dejó Por mi pobreza El techo humilde Pero honrado Que le di No volví a verla Y me mataba La tristeza Que me causara La miseria En que la vi Besé su frente Sin que viera Que lloraba Aunque mi cara Ya le fue desconocida No quise hablarle Del dolor Que me causaba Mirar el pango Que le dio La mala vida Desde la noche Que dejó Que dejó Por mi pobreza El techo humilde No quise hablarle Del dolor Que me causaba Mirar el pango Que le dio La mala vida No quise hablarle ¡Viva la mala vida! ¡Viva la mala! ¡Viva la mala! Ando buscando a mi rosita que yo dejé por aquí Es muy bonita con ojos cafés y su boquita es un cuerpo de verdura Por eso la quiero con toda mi alma porque ella es para mí Ando buscando a mi rosita que yo dejé por aquí Si mi rosita se va con otro entonces voy a sufrir Porque sin ella no puedo ya estar, sin su cariño me voy a morir Por eso la quiero con toda mi alma porque ella es para mí Ando buscando a mi rosita que yo dejé por aquí Ando buscando a mi rosita que yo dejé por aquí Es muy bonita con ojos cafés y su boquita es un cuerpo de verdura Por eso la quiero con toda mi alma porque ella es para mí Ando buscando a mi rosita que yo dejé por aquí El día 12 de agosto estábamos desesperados Que nos sacaron de la cárcel a las 11 de la noche Nos llevaron para el dipo, nos aventaron en un coche Y mi madre lo esperaba, mucho menos mi mujer Adiós todos mis hermanos cuando los volveré a ver Ya comienza a andar el tren y arrepican las campanas Le pregunto a Mr. Hill que si vamos a Luisiana Mr. Hill con su risita me contesta no señor Pasaremos por Luisiana derechito a Liverpool Otro día por la mañana como a las 11 serían Devisamos los murales de la penitenciaría Unos vienen por un año, otros por un año y días Otros por 18 meses a la penitenciaría Es bonito el contrabando, se gana mucho dinero Pero lo que más me puede, las penas de un prisionero Ay te mando mamacita, un suspiro y un abrazo Aquí termino cantando No, no solo Noah la canopita especial Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video